La playa es tu vida hoy, no dejes nada, no sé nadie que me ponga hoy Buscando la razón para la verdad, todas las cartas en la mesa para demostrar Que no me acuerdo nada, yo me muestro como un sol Y así voy a mirar la vida que me siento, hoy la voy a caminar hasta el final Por el mundo rico, hasta adelante no me queda más ¿Cómo me diría? ¿Para qué sonría? Para que se respire sundo y beba gota a gota cada día Así es la vida, no todo mentira, ¿no? Hoy tienes la oportunidad, si no para que caminarte para adelante hay que mirar No te preocupes por llegar de cada paso dado, seguro te ha aportado Y otra te salga he estado, ya te ha aportado cuando has estado en tu vocado No, 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 ni como viene no va a escapar Como no, tú sabes, mi fantasma te acompaña Si lo juro me siento que en verdad no me engaña Intenta romper la barrera que a la gente daña Con el horizonte como meta sigue lutando, acá en mi nube mi camino voy surdando Tiempo de viajar y conocer viajando, voy a caminar y seguir caminando